Bienvenidos a lo más viral de TikTok. Entérate. ¿Realmente este pájaro ha sido preparado para robar dinero en la calle y llevarlo hasta la casa de su amo? Muchos usuarios indican que simplemente se le ha entrenado para mantener el billete en el pico y acudir al cajón para que su dueño le premiara con algo de alimento. El pájaro llega por la ventana, entra a la habitación y se detiene delante de un cajón con el billete en el pico. Cuando le abren el cajón, vemos billetes de distintas cantidades dentro. Tal parece que todos los días el pájaro sale por la ventana para realizar este acto ilícito y para vaciar las billeteras de muchas personas. Si las imágenes no son un montaje, todos querríamos un pájaro así como mascota. Informó Paranauty 13, Stephanie Valerio.